Miren nomás qué belleza aquí en los juaritos. El agüita nos está cayendo con ganas. Con ganas de refrescarnos. Así que la gloria de los jóvenes es su belleza, su hermosura, su juventud, sus fuerzas. Esa es la gloria de los jóvenes. Así que, mira un joven ahorita, trabaja duro y llega cansado a su casa. Otro día amanece con las pilas bien puestas. ¿Por qué? Porque tiene nuevo todo su cuerpo, todos sus órganos. Así que se carga la pila al 100%. Así que disfruten hasta el trabajo porque ahorita lo pueden hacer. Va a llegar el tiempo en que ya van a ir perdiendo la fuerza poco a poco. Así que la gloria de los viejos es la sabiduría. Que nos ha dado. Así que bendiciones para toda mi gente preciosa. Échenle ganas. Si yo le estoy dando un trabajo, si le estoy dando piel, le estoy dando mano, le estoy dando la fuerza para levantarse cada día. Aprovechen. Porque yo me maravillo y veo gente en silla de ruedas que le faltan miembros de sus pies, que es paralítico. Este gente sale a las calles a trabajar y nos ponen la muestra y dice uno, mira este anda batallando como puede, se levanta a hacer negocio, a buscar la papa. Y uno que tiene todo por delante, ahí se está, quejese, quejese. La vida sí es, estamos diseñados para trabajar y el que no trabaja, que trabaje, que tampoco coma. Aparte si no trabajamos, nos cuyimos. Por eso es importante, el trabajo es bueno. Aparte si ocupa uno en algo y no anda pensando en el ocio, ni en andar haciendo maldades, ni hacerle mal a su prójimo, ni andar en chismes, ni nada. ¿Por qué? Porque ya llegas cansado de tu trabajo, ya no estás viendo a ver qué hizo el otro, qué nos importa. Vamos a hacer lo que nos conviene a nosotros. Y si vamos a preocuparnos por los demás, es para ayudarlos, para hacerles un bien, no para estarlos juzgando, estarlos criticando. Así que, hermoso día. Mire que hermosa se mira la bandera, eh, mire nomás qué belleza de nuestra patria.